El Cementerio de Reina El Cementerio de Reina El Cementerio de Reina Como pueden apreciar en la cubierta era antes de madera y tejas y actualmente como pueden ver es de hormigón armado y imitando las vigas de madera. Todos los muros se han ido desconchando, se han ido revistiendo, todos los vanos de las puertas y bueno está en proceso de ejecución. Tratándose de una obra con evidentes complejidades, ¿cuáles han sido los mayores retos que comunales ha tenido que afrontar desde el punto de vista de la inversión? Bueno, te voy a hablar en el sentido general. Este ha sido uno de ellos, este lugar. El otro lugar es el socio-administrativo. El socio-administrativo, de la misma manera, hubo que restablecer la cubierta completamente. Ya tiene la cubierta definitiva, de la misma manera, imitando la madera. Y los nichos, que también se comenzaron a ejecutar, están en proceso y es también una de las cosas importantes dentro del cementerio. Amén de que exteriormente estamos acometiendo en estos momentos el drenaje de toda la zona, que forma parte de un proyecto de drenaje de Osea de Reina, de la barriera de Reina. Esta es una de las zonas más bajas y, por tanto, viene siendo como el destino final de los pluviales. Y estamos de forma perimetral, haciendo un drenaje a cielo abierto, que en estos momentos está ya ejecutado el movimiento de tierra. Y que posteriormente, bueno, comenzaremos la excavación de la zanja, que va revestida de hormigón o en su lugar puede ir también canales prefabricados. Nos acabamos fijando en la cerca marimetral, que no es solo cerca, o sea, es el soporte de los nichos, al menos en esta área de acá. Y veíamos como un cierto resquebrajamismo en algunos lugares y cierto corrimiento en otros. ¿Esto se va a rectificar? Bueno, eso es uno de los, por lo menos hasta donde llegue a mi conocimiento, es uno de los temas que está todavía un poco, o sea, no hay una decisión al respecto. Porque esos muros son hechos con el sistema constructivo de la época. Y habría que demolerlo y hacerlos nuevos, lograr eso mismo, esa misma tipología, es un tanto difícil. Se ha hablado de tratar de enderezarlo, es otra de las variantes, pero bueno, concretamente, todavía no hay una definición que vamos a hacer con los muros. Este local que vamos a ver es la sala museo del cementerio de Reina. En este caso fue inaugurado el 21 de junio del 2016 como parte del museo en situ, que es todo el cementerio. En él se pueden observar diferentes elementos como cruces en hierro, rejas y verjas perimetrales, elementos en mármol, fotos cronológicas del lugar, los tres valores que los caracterizan, tapas, lápidas de nichos. Y específicamente algo que lo hace aún más importante y destacable en toda la isla, que es precisamente la presencia de un ataúd y un féretro en hierro. Ambos utilizados en el siglo XIX en países como Alemania, España, Inglaterra y Estados Unidos, que eran para las personas que tenían el poder económico para comprarlas, pero sobre todo que estaban en las paredes de nichos que fueron reconstruidas en la década del 90 y que fueron encontradas dentro del propio cementerio. ¿Qué es lo que hace único el cementerio de Reina en el concierto de instalaciones similares en todo el país? Somos uno de los cuatro cementerios Monumento Nacional en Cuba. Al mismo nivel del cementerio Cristóbal Colón en La Habana, fundado en el 71, nosotros en el 39, o sea, su categoría de Monumento Nacional se le da precisamente porque es el único en Cuba con paredes de nichos verticales que conforman el recinto perimetral, o sea, las paredes del perímetro del mismo. Porque en cementerios como San Carlos Borromeo en Matanzas tenemos nichos dentro de las criptas, pero no conforman el perímetro. Todos los entierros que recorrían la calle de Arango para tomar luego la avenida de Reina no eran quizás tan multitudinarios como este. Los hubo quizás mucho más modestos, pero todos terminaban inexorablemente en el cementerio municipal, conocido actualmente como el Cementerio de Reina. La primera necrópolis de la villa data de 1839, y aunque casi 180 años han transcurrido desde entonces, poco ha cambiado un lugar como este, tampoco dado a los cambios, por cierto. Solo el deterioro ha dado fe aquí del paso del tiempo. Por paradójico que parezca, desde la perspectiva de la muerte, el Cementerio de Reina es el testimonio de cómo pensaban y vivían los cienfuegueros de entonces. Por sus valores artísticos, los monumentos que atesora y su carácter casi único en cuanto a sistema constructivo, esta edificación fue declarada Monumento Nacional en 1986. Las medidas adoptadas para, si no revertir, al menos detener su alarmante depauperación, pueden quizás contribuir a salvar para la posteridad una reliquia de cienfuegos y de Cuba. Lo que más hemos hecho es limpieza mecánica de las tapas de las diferentes bóvedas y panteones que encontramos aquí en el cementerio, alguna restauración leve de grietas que tenían, las tapas de personalidades importantes como la de Agustín de Santa Cruz, y se está trabajando también en algunas tapas de los panteones porque tenían faltantes y esas cosas. Sí necesitas restauración puntual, pero quizás más adelante. Ahora mismo las acciones constructivas son más necesarias, porque los lugares donde luego se trabajará en la restauración, ahora necesitan esas acciones constructivas. Bueno, dado de que la historia del cementerio municipal de Reina ha sido larga y lamentablemente no siempre muy feliz, ¿qué hace pensar que con estas acciones constructivas que se están acometiendo en estos momentos con vistas al Bicentenario de Cienfuegos el cementerio se corresponde al fin con esta condición que lo distingue de patrimonio nacional? Sí, hay que decir que ha habido una voluntad permanente por parte de las autoridades del territorio de rescate de este cementerio. Es evidente, como cementerio y como cultura, porque todo el turismo viene acá, es un cementerio activo, no es un cementerio museable nada más, es un cementerio que todavía se hace en enterramiento. Sí, cómo que no, este cementerio se mantiene activo, ya que tenemos gran cantidad de las bóvedas, pertenecen a particulares, aunque también tenemos una gran cantidad de bóvedas estatales que se le presta servicio a la población con el tiempo reglamentado por dos años y los particulares vienen todos aquí a hacer sus entierros. De todas maneras, no es mucha la dinámica del terramiento, no es el promedio del terramiento. Bueno, eso oscila, hay meses que tenemos nueve enterramientos, hay meses que no tenemos ninguno, no es muy grande el promedio de enterramiento. Mucho trabajo, sobre todo, ya el socio administrativo está prácticamente terminado, estamos en la parte de los acabados, ahora vamos a volver a pintar, ya la parte eléctrica está acometida, la carpintería se restauró completamente, estamos rectificando algunos trabajos y prácticamente el socio administrativo está. Este, como puedes apreciar, lo más voluminoso y complicado de la capilla, también está fuera. Nos van quedando como cosas fuertes un nivel de reparación en los nichos y el drenaje exterior es mucho volumen, pero es una obra que prácticamente nosotros en meses podemos terminar porque es una obra productiva, una obra mecanizada, zanja prefabricada y desde el punto de vista del presupuesto siempre no ha sido, digamos, un impedimento para que la obra avance porque siempre se busca la forma en el territorio de hacer su balance y si es posible ubicar más presupuestos, pues de esa manera siempre se ha manejado. O sea que yo, en mi criterio, es que no ha sido un impedimento. ¿Hay sistematicidad en los compañeros que están trabajando en la parte constructiva en cuanto a su presencia en el lugar? Y sobre todo, ¿hay competencia profesional dado que esto es un trabajo de cierta especialización? No, mira, si decimos otra cosa vamos a mentir. Aquí ha habido, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, su inestabilidad. Estamos tratando este año, ya comenzamos el año, con una fuerza, no una gran fuerza, pero sí una fuerza estable que paso a paso vamos logrando cosas. Pudiéramos incrementarla en la medida de que, bueno, se vaya desarrollando la propia obra, vayan abriéndose frentes de trabajo, pudiera incrementarse la fuerza de trabajo. Y teniendo en cuenta que el recurso que se utiliza aquí es la parte del cementerio. No vamos a hablar de los panteones, que es mármol quizá un poco ya extinguido, que habría que buscar algún similar o alguna forma similar de ejecución de manera tal de lograr una semejanza a lo que había anteriormente. Pero lo demás es ariana, piedra, cemento. Siempre ha habido una voluntad muy firme de llevar esto adelante. Y pensamos que con el 200 aniversario de la ciudad logremos más cosas acá en el cementerio, desde el punto de vista constructivo. Además, estamos en la disposición, tanto el gobierno como el partido, de sacar también esta obra para esa fecha. Con esta restauración incluida entre las acciones constructivas por el Bicentenario de Cienfuegos, el cementerio de Reina podrá hacer honor por fin a una condición de la que hasta ahora no ha podido presumir con justicia, la de Monumento Nacional. No hay nada en este mundo.